Buenas tardes Si quieres soltarme para poder ser feliz Tendrás que olvidarme, yo no me voy a rendir Llegaste a quererme y aunque me digas que no No hay un amor que más suena como el que ya te olvidó Óblame, que si me olvidas va a ser peor Mátame, hago mis penas en alfavor Mátame, dime que fui tu peor error Porque solo hay odio, ¿dónde vamos? Y aquí hay amor Óblame, que el odio no dejara olvidar Mátame, sé que este amor me hacía morirá Mátame, que el temer Dime que fui tu peor error Porque solo hay odio, ¿dónde hubo amor? Y aquí hay amor Óblame, que el amor Sáname con dolor Si hay un culpable Mátame, culpable, que el odio Óblame, por amor Sáname con dolor Si hay un culpable Mátame, culpable, que el odio Si quieres soltarme para poder ser feliz Tendrás que olvidarte Yo no me voy a rendir Llegaste a quererme Y aunque me digas que no No hay un amor que me suena Como el que yo te olvido ¡Dice, abaní! ¡Obrame! Que si me olvidas va a ser peor ¡Bájate! Las relaciones que nacen a un sol ¡Bájate! Dime que fui tu peor error Porque solo hay odio De un amor Y aunque hay amor ¡Óbrame! Que yo no dejaré olvidar ¡Mátame! Si que este amor no sé ¡Bájate! 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 Dime que fui tu peor error Porque solo hay odio ¡Vájate! ¡Vájate! Ódiame por amor Si hay un culpable Si hay un culpable Que no